y se está haciendo denuncia a dormir todo el mundo y volvemos es tuyo es tuyo venga que te estamos esperando abrí el tastero abrí el tastero hijo de puta pues eso que yo de entrada dije para qué coño van a ir pero bueno ya que toda la ciudad va a venir y encima vamos a instalar unas monedas en la economía pues hoy hay que ver no, no pueden entrar pero si no se puede entrar debajo de esa estantería puede haber un diamante esas cajas se usaban en competiciones puede que estemos ante un coche deportivo yo creo que como primer trastero vamos a ir fuerte yo no lo veo muy yo no voy a dar de más de 10 me quito el sombrero antes te lo corto doy 7 9 10 15 22 25 22 quien da 23 quien da 23 28 28 28 28 28 alante quien da 30 quien da 30 32 32 32 tenemos 32 32 quien da 35 35 35 por aquí 35 al señor de la derecha yo no quiero no yo ya no 40 40 50 50 50 50 51 51 por aquí la señora 60 60 60 por ahí 60 quien da 65 70 70 80 80 71 72 73 vendido al señor que ha ofrecido 70 que no he escuchado que yo a ver a ver que tal está este que tal está este no no en sí es está pensado abre vamos a abrir venga vamos chaval hay doble hay doble esto es muy pirometedor van a ir todos a por el al haber un stack se puede suponer que no va a ser estoy en un especialista me puede decir cuanto vale no puede haber un stack de diamantes todavía no toca eso todavía no toca eso pero estoy pensando para mí estoy pensando en voz alta yo he estado en varios sitios ¿cuál sería la puja inicial? esa piedra es falsa ¿cuál es la puja inicial? 21 20 20 40 40 ¿quién da 45? 43 41 43 45 45 55 como si yo ahora cojo y suelto 80 60 60 para puncha he dicho 80 80 80 80 80 80 80 85 85 para Elia venga ¿quién da 90? ¿quién da 90? 90 90 100 yo soy de a 100 yo soy de a 100 110 siguiente 110 110 110 10 a la 1 115 115 Elia da 115 120 120 120 120 me retiro estoy fuera 120 120 120 125 125 125 125 125 la damos venga 125 a Elia 140 140 140 tenemos 140 145 141 142 143 vendido para el señor 143 143 143 154 154 154 90 95 95 150 150 150 60 170 170 170 la una y 85 85 en los 90 venga 11 91 90 yendo 95 especiales dejarle sumar de 100 doy 200 200 200 que nada 205 25 200 a la una doscientos a las dos doscientos a las tres vendida la señora de la armadura venga me parece al final la compra baratito es cuando nico es el rey del tradeo en tercero hasta fuertes voy marín voy bueno no 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 rompa angelito a comer los guagos mango enfoca el cofre bueno está mal esto corre con el roleo el roleo sí sí está muy bien que la cama la cama oye sobre el hierro no está tan mal un pico de diamante está mal está muy bien porque había mucho hierro y había un pico de diamante yo 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 pagué a ver a ver qué por aquí a ver tiro de cámara a ver a mí primero primero piedras un ojo un ojo arena un ojo para el del lobby un ojo carnet poderida en las reglas de estados de los novitos un ojo un ojo un ojo pero no pero dios pero tienes que no tiene que rolearlo el plan una crema una crema es aquí de los dos dos los cuchillos y el que se convirtió en un país Unas grebas de… ¡Ojo! Libros, escrituras sagradas. Un poco de sangre humana, por ahí. Pollo. Pollo de KFC. Tengo que llevarlo al especialista del KFC. Palos. La pistola Azuli mágica, perfecto para encantar. Bloques de la pistola Azuli. Estos palos parecen muy interesantes. Tengo que llevarlos a un especialista. Madre mía, soy oro. Madre mía, soy oro. Yo creo que recupero beneficios. Uy. 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 Uy, 200, ¿no? Va a ser una mierda, pero bueno. Uy, a ver, a ver. Uy, a ver, a ver. No, no, no. No pasa nada. Seguro que va a encontrar el set de cartas limitadas debajo de la mesa. Ojo real. El set va a encontrar el set de las Magic. ¡Ojo! 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 El hallazo. Ojo el gorro de motorista Harvey. No hay ganancia. Nos comunican que llega un camión desde Malasia. Estaba pensando que me iba a ir su boca. Pero espérate. A ver, espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a ver. O sea, el cofre final está en su gusto. Escúchame. Escúchame. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. He jugado yo en la estrategia buena. Nada, nada, nada. Pero yo no lo sabía. Oye, que yo me he gastado todo el dinero en el último pensamiento. Claro, claro. Esos pasan por los fuertes. Nadie sabía que había un último pufe. Ese es el trastero que no sabía que había nadie. Que yo no sabía que otro lo cofe. Oye, me había estimado. No, 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 no. Es estrategia, es estrategia, es estrategia. Es estrategia. Que yo no sabía que había un mal. 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 Lo sentimos, lo sentimos. Es el puto camión ese que entró al final de la subasta. Sí, sí, sí. Bruh. Yo no lo sabía. Bruh. Bruh. Venga. A ver, ¿te hay una cosa o hay dos? Uhhh. Jorsi. Vale, vale, perdón, perdón. Puto Jorsi. Tien. Veis. Cincuenta. 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 Setenta. Tenemos sesenta por ahí a la derecha. Setenta. OCHenta. Noventa. Noventa. Cien. Cien. Ciento. Espera. ¿Cuánto más? Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento cincuenta. 150, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 190, 190, 200, 210, 210, 210, 210, 215, ya estoy fuera, estoy fuera de mi presupuesto 210 a la una, déjame contarlo, déjame contarlo No, no va, no va, no va, 210 a las 2, 210 a las 3 Dije X de ahora mismo Calla, calla, calla Salimos de aquí sin piernas, pero salimos No puede ser, me das mal, que timada tú No pasa nada, no pasa nada Esto en el mercado, en el mercado de mi polla en vinagre puede costar mucho dinero Adrián, ensom, hijo, eres unos, nos has estimado Porque dijiste que la vida tenía que si no sé cuántos diamantes y no sé qué, nos has estimado Que me partan, que me partan las piernas Eso, eso, ya está, he hablado con el gestor, ya está, que sí que había fondo Ahora todo cuadra, la mierda que estáis vendiendo se la estáis joseando al David Bueno, la verdad es que parecía que iba a tener de primeras algo, gran cantidad de cosas Pero ahora no me arrepiento de no haber comprado nada Porque me he dado cuenta de que la gente ha malgastado sus pepitas de oro al pedo Así que me voy a preparar más para la siguiente edición y lo voy a dar todo Sí, bueno, la verdad es que aquí hay gente de dinero He llegado un poco tarde y la gente tiene mucho dinero He hecho lo que he podido He encontrado la Biblia evangélica de la Pasión de Cristo original Sí, hay un montón de bloques En la pared de Mesopotamia, aquí en la Pila Azul entera Tengo que llevármela a ver qué posa que haces A ver, honestamente yo no sabía mucho, no sabía qué esperar de todo esto Me ha llevado una reacción positiva por parte de mis compañeros Que no subo esto, sin embargo, que me han leccionado subo a estar Volveré esperando que encontremos trasteros mejores Pero como ya me he decepcionado, ya solo puedo ir hacia arriba Espera, espera, que me como una zanahoria Yo la verdad es que he empezado fuerte en todas Pero cuando he visto el nivel que había por aquí Pues he visto que no iba a ser capaz de competir con la cantidad de dinero que tenía la gente Así que yo sabía que por cojones me tenía que llevar un trastero Y me la he jugado muchísimo porque a poco salgo de aquí con las piernas partidas Pero bueno, dentro si me hubiese tocado algo bueno habría estado bien Pero nada, esos bastardos me mintieron Me ha tocado una lágrima de Gast Tendré que hablar con la tienda En la tienda seguro tengo a gente que podrá conocer su valor real en el mercado Así que seguro que podré colocarla de alguna forma y sacar algo de beneficio 500 pavos, algo así Así que nada, esperando más para la siguiente Eh tío, ¿sabes lo que significa timoni? Timoni significa dinero Esos trasteros no tenían mierda Así que ni me he presentado He dejado que todos esos pringaos se dejen toda su pasta en trasteros de mierda Voy a ir a la próxima y voy a traer todos los dólares Voy a poner tantas cifras que no van a poder ni competir conmigo ¡Gracias! 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 Gracias.